¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alcalá Día a Día, tu mejor compañía. ¡No! 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 Señor, es martes y como viene siendo habitual, tenemos una cita a la que no puedes faltar porque esta cita nos lleva a conocer los orígenes de nuestra ciudad y sobre todo a intimar con esta fortaleza que preside Alcalá de Guadaira, de ella sabe muchísimo nuestra amiga María Luisa Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María Luisa. Hola, muy buenas. Sonia, un saludo para todos ustedes. Y también para ti, cariño, porque estamos hoy, no sé, especialmente motivados y no sé si es porque ese sol que entra por la ventana nos invita a mirar hacia arriba, hacia la fachada, ¿verdad?, del castillo y uno empieza a soñar. Verdad, verdad que sí. Bueno, lo que hoy queríamos comentar es como ha dicho la delegada de Juventud, que alegría, ¿verdad?, de tanta cultura aquí en Alcalá. Pues mira, nuestro programa de hoy, Sentimientos de Fortaleza, como todos sabemos, es un espacio para la historia, el flamenco, la poesía, la cultura. Y los que no nos hayan escuchado, pues pueden escuchar nuestro podcast ahí en Facebook, ¿no?, en Radio Guadaira, como están, y enterarse de todo lo que nuestros programas conllevan. Como nuestro barrio está abierto a todo aquel que quiera aprender, porque este barrio, en este barrio es tan peculiar que se pueden aprender muchas cosas como el baile, la percusión, la guitarra, el cante, pues todo esto se da también en las Cuevas de Jacinto. Ahora también dice que en la Delegación de Juventud se van a hacer también muchísimas cosas. Bueno, pues con nuestros grandes profesionales que tenemos en las Cuevas de Jacinto también se aprenderán muchísimas cosas. Y aprovechando, porque como estamos en el otoño flamenco, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad?, donde hemos tenido muchos espectáculos, una programación que es el orgullo del flamenco, apoyando el talento que este pueblo tiene, y permitiendo a todos los ciudadanos disfrutar de grandes figuras como todos los que han pasado por aquí, como María Toledo, Rafael Utrera, el arte de Juan Parrilla, y los festivales que hemos tenido tan bonitos aquí a los pies de nuestra fortaleza, en un barco tan maravilloso. Y con el lujazo también de escuchar a Diego y Saray Benítez, al baile también como hemos tenido a nuestra niña, Yaisa Trigo, ya casi una mujercita, ¿verdad? Madre mía, esta jovencita es un terremoto, ¿verdad? Cómo baila esta chiquilla. Está de hecho una artistaza de los pies a la cabeza, vamos. Y es de nuestro barrio, ¿quiere que te diga? Y el flamenco en Alcalá, en nuestro castillo, siempre han estado, ¿verdad? Es cuna de arte, de artista, hubo precursores, maestros del cante, la familia de los gordos, una familia con mucho arte, y hoy en día pues se siguen dando ese arte en nuestro barrio. No sé qué pasa, pues que nace en él o es que la gente tiene mucho arte. Pues también un chiquillo, Antonio Jesús, Antonio Jesús Aguilera, a pesar de que es un chaval también, tiene un talento. Lo mismo te toca la guitarra, te toca el cajón, te canta. Este chiquillo es un maestro también a pesar de su juventud. Este chaval, Antonio Jesús Aguilera. Y este es otro chiquillo del barrio, de San Miguel del Castillo, otro muchacho que también tiene muchísimo arte. Aquí tengo yo el teléfono, oye, precisamente en un posi, porque estaba interesadísima en llamarle y conocer cosas sobre, no solamente en lo que ya ha acontecido en su carrera profesional, sino esos otros proyectos que parece ser que tiene en mente, ¿verdad?, de forma inmediata. Este chiquillo no para, también. Igual que está como Yaisa, Yaisa también. Me gustaría otro día traerlo, a ver si puedo traerlo a los dos y que hablen aquí contigo en directo y con todos nuestros radio oyentes. Ya te digo. Que le van a gustar muchísimo. Bueno, pues estos son jóvenes talentos, queda hasta tierra. Uh-huh. Pero vamos, que toda Alcala es tierra de flamenco y de talento. Sus festivales, los más conocidos del panorama artístico andaluz. Y que tiene que también el 16 de noviembre, pues va a cerrar con un gran espectáculo en conmemoración de este Día del Flamenco con Dorante. Madre mía. Qué alegría, ¿verdad? Como artista invitado que vendrá acompañado de la Orquesta Sinfónica de Triana. ¿Casi nada? Casi nada. La Orquesta Sinfónica de Triana. Despidiendo así, pues el otoño flamenco que hemos tenido en Alcalá. Porque hemos hablado hoy. ¿Y por qué nosotros hemos hablado hoy de los gitanos? Pues ¿por qué vamos a hablar? Porque en los arrabales de nuestra hermosa fortaleza vivieron muchísimos gitanos. Muchos. Aún viven muchos. Pero en tiempos antiguos, tiempos pasados, pues estos gitanos vivieron mucho en Alcalá. Y venían, venían muchísimo a hacer muchas cosas aquí. Se hacían mucho cante en las casas, en los festivales. En sus candelas hacían también sus candelas y hacían sus cantecitos. Y eran unos gitanos que nunca dieron problemas en todo Alcalá. Jamás, jamás se dio problemas aquí. El consistorio lo quería muchísimo. Y el consistorio le dio permiso para que vivieran aquí. No, no vivieron porque ellos quisieron, sino que le dieron permiso para abrir sus cuevas, para vivir en ella. Y con sus cantes por soleá, pues este barrio, este Alcalá, pues lo hicieron famoso. ¿Eh? Con los cantes por soleá, de Manolito el de María, de Joaquín el de la Paula y de otros muchos, pues hicieron famoso este barrio. Y claro, eso hay que saber porque la gente hoy en día dice, los gitanos. Los gitanos, ¿cómo señores? Los gitanos es un pueblo que vinieron huyendo de muchas cosas de tierra, allá por las tierras del... A ver si me sale, porque de la India, vinieron de la India, del norte de la India, del Punhat. Ajá. Y se instalaron aquí en España, vinieron aquí. Y también vinieron a Andalucía, y vinieron a las tierras de Triana, de Sevilla. Y por tanto, vinieron también a Alcalá de Guadaira. ¿Eh? Y entonces, pues, esta gente venían con sus carros, con sus hijos, con sus mujeres, toda su familia, y se instalaron aquí. Y aquí han hecho famosa Alcalá por sus solares. Que nunca se nos olvide a los alcalareños, ¿eh? Que este Alcalá es famoso por todas las cosas que le han traído estos gitanos. Ya te digo. Así que, pues nada, también los gitanos nos gusta escribir, y también nos gusta hacer poemas. Lo sabemos, lo sabemos. Ja, ja, ja. Tenemos delante nuestra, precisamente, al mejor ejemplo. Ja, 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 ja. Bueno, se hace lo que se puede, pero a mí me gusta mucho escribir. Pero es que tú no solamente escribes, Luisa, es que también te he visto en una foto que forma parte de un gran elenco, ¿verdad? Que se ha creado dentro del Centro San Miguel. Un elenco de artistas que estáis reuniendo, lo mejor de lo mejor. ¿Para qué proyecto, antes de que sigas con el que me estabas contando? Creo que es una zambomba, ¿puede ser? Una zambomba maravillosa. Maravillosa que la tiene. Nuestra amiga María Dermá ha acogido a muchísima gente que sabe muy bien cantar, y a otros que no sabemos nada. Pero para acompañar, ¿verdad? Para acompañar en el grupo. Porque como yo le digo, María Dermá, hija, pero si yo no sé cantar, ni bailar, ni tengo compás. Mariente gitana masosa. Pero a pesar de eso, hago otra cosa. Yo hago mis poemas. De momento, yo le digo, María Dermá, yo no voy a ir a la zambomba, porque ustedes saben muy bien hacer todas las cosas, mi arma. Y yo no sé, pero bueno, todo el mundo sirve, dice ella. Claro que sí, claro que sí. Cada uno hace sus cosas. Y tu marido con ese pañuelo tan flamenco, ¿eh? Pero vamos a ver, vamos a ver. Ya iremos haciendo cositas. Yo la verdad es que me gusta escribir, como te he dicho. Y hoy voy a hablar de un escrito que he hecho. Es como, no sé si es un cuento, porque como está un poquito largo, no va a ser un cuento. Pero bueno, yo he escrito acerca de la vieja historia del castillo de Yavir. ¿Y qué he escrito? Bueno, pues voy a leer un poquito y dice así. Me gustaría que con vuestra mente un poco fantasiosa os trasladarais conmigo a los siglos X y XII, donde en la España musulmana ocurrían tantas historias y aventuras. Había un pequeño pueblo cerca de Sevilla, su nombre Calachavir, donde se había construido un bello castillo. En nuestros días, bueno, se está recuperando. Pero su esplendorosa belleza aún no ha perdido. Si las piedras de este castillo hablasen, nos contarían bellas historias. De guerra, de amorío, unas de fantasía, otras bastante ciertas. Algunas de estas me gustaría compartir con vosotros. Y entonces, pues he puesto aquí que la matriarca de los heredias, vamos a llamarle los heredias, porque mi familia también era heredia, pues escribía viejas historias. Y entre ellas, pues escribí una vieja historia sorprendente e inexplicable. Sus hijas hace bastantes años, siendo yo una niña, que mi bisabuela Gabriela me contaba una historia un tanto peculiar. La historia era de un viejo castillo almohade que había en nuestra localidad, Alcalá de Guadaira. O también conocida como Alcalá de los Panaderos, ya que sus industrias panaderas eran muy conocidas en toda la provincia. Y su pan llegaba a través del ferrocarril, conocido como el tren de los panaderos. Cargados con los mulos, con su sangarilla, llena de exquisito pan alcalareño. Este pueblo se encontraba a unos 15 kilómetros de Sevilla. La historia del castillo de este pueblo, seguramente también se le habían contado a ella sus abuelos. Así que es una historia muy antigua. Alrededor de los castillos españoles hay muchas historias de tesoros un tanto fantásticas. Y esta, esta no tenía por qué ser menos. Dice así, había junto a la torre gorda y debajo de esta una higuera, antiquísima, y junto a la higuera una losa. Debajo de la losa había un pasadizo y a través de él unas escaleras. Todos sabemos todos los túneles que tiene este castillo. Dicen que daban a unas estancias. Pero antes de entrar había unas puertas de hierro y se debía de tener mucho cuidado porque en ellas se encontraba un muñeco de hierro ataviado como un árabe. Y el que lograse entrar sería inmensamente rico porque detrás de aquellas puertas había un gran tesoro. Dice que había tres tinajas con monedas de oro que contenían maravedíes, doblones, doblas. Monedas que de antiquísima que eran, yo nunca escuché hablar de ellas. Y estaban custodiadas por el moro. Y el que pasara por ellas les daría un mazazo que lo dejaría muerto. Así que era muy difícil encontrar el tesoro. Así que pasaron los años. Aquella historia era increíblemente era de risa. ¿Quién iba a creerse aquello? Aunque por muchos años estuvo dando vueltas en mi cabeza. Así que increíblemente, como he dicho, pues esta historia era de risa. Pasaron los años y me hice mayor. Y paseando un día por aquel viejo castillo, de pronto vi la higuera y debajo de aquella vieja torre. Para mi sorpresa allí estaba la higuera y la torre. Madre mía. Madre mía. Madre mía. De pronto vino a mi memoria mi bisabuela Gabriela. Con su pelo canoso recogido en un moño. Su tez morena agitanada y su viejo delantal negro. Recordé sus manos gastadas por el trabajo. Su nube en el ojo. Era una mujer maravillosa. Recordé cuánto amaba a mi padre. Aunque vivía a cierta distancia, nuestra se escapaba de la casa de su hija para buscar a su querido nieto Pepe. Incluso venía descalza, con los zapatos en la mano, pues ya el chocheo le daba por ahí. Con cuánto cariño la recuerdo. ¿Sería cierta la historia que me contó cuando me llevaba de la mano al colegio de las monjas? Uh. Nuestra familia era una familia de gitanos andaluces. Y también de payos. Porque la verdad es que estamos muy mezclados. Aunque tenemos muy mala fama los gitanos, nuestra familia siempre ha sido muy trabajadora y honrada. Por tanto, la historia que mi bisabuela me contó para mí es muy fiable. Aunque puede ser, no sé, puede ser que no sea cierta. Es una historia familiar. Y esta historia familiar tiene muchos años porque se la contaron a ellos, a ella, sus abuelos. Que bien, verdad, la transmisión de la historia y de las tradiciones a través de contarlo, ¿no? De padres a hijos, de nietos, de abuelos a nietos. La verdad que así es como hemos llegado hasta el día de hoy. Sí. Conociendo tantísimas cosas del pasado. Y quién mejor cuenta una historia que precisamente la figura más mayor, ¿no?, de la familia. Y además en torno a una mesa llena de chiquillos que les gusta a las personas mayores contar historias y que nos gusta a nosotros conocerlas. Sí, sí. Mira, pues esta historia no me la contó a mí sola. Porque un día hablando con una amiga de mi hija, me dice, Uy, pues mi padre conocía a la abuela Gabriela. Digo, no me diga. Dice, sí. Y entonces hablando digo, uy, pues voy a hablar un día con tu padre. Y hablé un día con el hombre y me dice, claro, esa historia también me la contaba a mí. Digo, no me diga. Dice, sí. Nos poníamos en la calle al fresquito y la abuela Gabriela junto con otra señora mayor, que era Marcela, le contaba a los chiquillos esta historia del castillo. Bueno. Así que esta historia es vieja. Claro. Y bueno, ahí empieza la historia. Así. La historia de la familia. Una historia familiar, aunque creo que, no sé, ellos lo contaban. No sé cuánto hay de cierto en eso. Hombre, nosotros no lo vamos a poner en duda, ¿no, Luisa? No sé, no sé, no sé. Esa es antiquísima la historia. Así que ella sabría. Ella seguramente se la había contado su familia también. Claro. Sus abuelos. Claro. Así es, como nos hemos ido contando las cosas que pasaban, sobre todo dentro de la familia, porque claro, en los periódicos podemos encontrar lo que pasa en el mundo y en la calle, pero dentro, entre nosotros, ¿verdad? Son los titos, los abuelos quienes nos lo cuentan y la verdad que se agradece que no se pierda esa tradición. Bueno, ahora nuestros mayores están muy activos y van para arriba y para abajo y hay que pararlos para que nos cuenten alguna cosilla. Sí. Yo, mira, mi madre es muy mayor también. Mi madre tiene casi 90 años, pero está muy activa. Está muy activa. Ella va a la azotea, atiende las ropas y hace un montón de cosas. Y entonces, también cuenta muchas cosas de cuando ella era mayor, cuenta muchas historias. Digo, mira, mira, eso está bien, porque hoy en día, como tú dices, vamos más corriendo y a los chiquillos casi no le contamos nada. Y es que siempre como se te ha quedado a ti esa sensación de que cierto tiene que ser, porque te lo han contado personas de confianza, como pueda ser tu propia familia, pues muchas veces los niños de hoy en día también necesitan que esas personas de confianza, con tantos bulos, ¿verdad?, en internet y en las noticias, pues que alguien de confianza le cuente cosas reales. Claro. A ver si nuestros arqueólogos sacan el tesoro. Difícil lo veo yo, pero bueno. Bueno, nosotros lo vamos a ir desgranando poco a poco, que lo mismo un día damos la noticia de que se ha encontrado. Bueno. Bueno, Luisa. ¿Quién sabe? Pues nada. Oye, que antes de que te marches, vaya exitazo el día de Halloween, como estaba la barriada, ¿eh? Sí. De chiquillos y de familias al completo disfrazados y demás, lo pasáis bien, ¿no? Bueno, la verdad es que ese día no pude ir, porque estaba un poquillo, pero mi nieta sí que fue. Claro. Mi niña sí que fue, bueno, con todas sus amiguitas, fueron a, y se lo pasaron estupendamente. Yo he visto fotos porque tampoco pude ir, pero la verdad es que se veía, ¿verdad? Sí, fueron mucha gente. Yo, ella me dijo, abuela, había muchísima gente. Digo, pues mira, eso es bueno. Yo, la verdad, ese día no me encontraba bien, no pude ir. Bueno, pues ya. Pero bueno. En otro momento, sin duda. Pues sí. Bueno, pues nada, nos vemos ya la semana que viene, ¿no? ¿Te parece? Me parece estupendo. Venga, un saludo para todos nuestros radio oyentes. Y un besito para ti. Venga. Que te dejamos que sigas escribiendo y que sigas con ese teatro y esa sambomba y ese baile. Hago todo lo que puedo. Madre mía, nuestra Luisa Cruz está siempre súper ocupada. Gracias por estar aquí un martes más. Venga, gracias a ti. Sentimientos de fortaleza, sí, señor. Como ya sabes, este espacio con el que nos deleita cada semana, los martes, nuestra amiga María Luisa Cruz. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.